Buen día, buenos días a todos. En nombre de SEAT es un honor dirigirme a ustedes con motivo del inicio del Automobile Barcelona. El de Barcelona, con casi un siglo de trayectoria, es un salón histórico para nuestro sector y representa la unión duradera de esta ciudad con el mundo del automóvil y con su industria. Este año, este gran evento, nos hace un importante llamamiento a todos y lo hace desde el cambio y la evolución. El salón se está transformando para convertirse en un encuentro imprescindible con el futuro de nuestro negocio, en tema de digitalización y de conectividad. Es un paso adelante valiente, pero también un avance desde la plena conciencia, un puro ejemplo del señ y raucha que identifica a esta comunidad. Barcelona, también la ciudad de SEAT, siempre se ha distinguido por ser un ejemplo de visión abierta al futuro. Y ahora, el Automobile Barcelona puede convertirse en la referencia europea, por lo menos del nuevo paradigma del automóvil, con una industria como la nuestra obligada a participar a los beneficios que la transformación digital tiene en nuestras vidas. Esta revolución da plena vigencia al coche como eje de nuestra movilidad sostenible en ciudades o carreteras y lo convierte en un elemento destacado de nuestra vida conectada. Desde SEAT nos sentimos especialmente orgullosos de esta evolución en la que nos hemos implicado desde su génesis. Dejadme que os lave de cuatro empresas, en principio, alejadas de nuestro sector. Se trata de empresas como Google, que todos conocen, Amazon, Apple y Facebook. Juntas, tienen una capitalización bursátil de más de 2.300 billones de dólares, el equivalente al Producto Interno Bruto de Francia, la sexta economía del mundo. Son empresas nativas, digitales, pioneras y líderes de una transformación que para muchos es la cuarta revolución industrial, con una característica diferencial. Ocurre al mismo tiempo en todo el planeta y lo hace a una velocidad exponencial. La digitalización está cambiando nuestras vidas, la manera de relacionarnos, de informarnos, pero también empezará a cambiar la manera de movernos y de producir, como se decía antes. La transformación digital mejora los procesos, la productividad, la integración de nuestros proveedores, la seguridad y la eficacia de las plantas y hace posible una producción a la carta. Y podemos acceder a informaciones y productos en cualquier lugar, en cualquier momento. Bueno, con este cambio de paradigma, los automóviles dejan de ser un objeto que nos transportaba y se convierten en una plataforma. La segunda después, el móvil, plenamente integrada y conectada a un nuevo ecosistema digital. En nuestros despachos se habla de cuatro megatrends, conducción autónoma, electrificación, los nuevos servicios de movilidad y el coche conectado. Pero desde nuestro punto de vista, el último es el que tiene el potencial disruptivo más grande y seguramente el que va a permitir la factibilidad de los tres primeros. En otras palabras, no hay coche autónomo, no hay coche compartido sin conectividad. Por eso, creo que el acierto del salón que hoy inauguramos es el correcto. No hay ningún salón del automóvil en Europa que se posicione y dé prioridad a estos temas. Dejadme, por tanto, que os hable del binomio que desde nuestro punto de vista le da potencial. En primer lugar, se decía antes, España es la cuarta economía de Europa y el segundo productor de automóviles del continente. Y estamos ubicados en Barcelona, la ciudad del mundo donde mejor convergen la industria del automóvil y el ecosistema digital. Barcelona, la ciudad de los prodigios, como lo llamó el reciente Premio Cervantes 2017, Eduardo Mendoza, ha vuelto a reinterpretarse para convertirse en uno de los centros de la nueva economía. Más dinámicos del continente. Es capital mundial del móvil, sede del Mobile World Congress, del Smart City Congress y ahora del Automobile Barcelona. Barcelona es el lugar. Aquí podemos mostrar cómo el automóvil puede seguir siendo un elemento crucial para hacer la movilidad fácil, más segura y más sostenible. Esto, para mí, es, señor presidente, la gran Barcelona, nuestra interpretación, donde la innovación, el progreso y el desarrollo tienen su máxima expresión. Y para conseguirlo, es fundamental, como se decía antes, la colaboración de todos, la creación de fuertes nexos de cooperación que integren investigación, inversión, desarrollo, producción y la implementación de servicios por parte también de las administraciones públicas. Bueno, el ADN de SEAT está ligado a los valores de Barcelona. Carácter siempre joven, innovación, creatividad y visión del futuro nos unen. Creemos que conjuntamente debemos tener un papel protagonista en el nuevo rol del automóvil. En SEAT pasamos momentos que son muy positivos. Después de alcanzar, en 2016, los mejores resultados de nuestra historia, hemos empezado una fase de crecimiento. En el primer trimestre de 2017, hemos registrado una facturación récord un 20% superior al año pasado. En estos momentos, SEAT es una de las marcas que más crece en Europa. Pero es que además, somos el mayor empleador en Cataluña y también el sector en este país. Generamos directamente 15.000 puestos de trabajo, pero indirectamente 100.000 empleos entre los directos y los indirectos en España. Hemos seguido contratando personas siempre durante todos estos últimos años. Y más de la mitad de ellos, un 52%, con una edad inferior a los 30 años. Y somos la marca española de automoción con mayor presencia femenina en la plantilla. Un 21% del total, que es el doble de la media. Hoy somos el primer investor industrial en I+.D. del país. Invertimos en el 10% de nuestros ingresos. Y recientemente anunciamos una inversión de 900 millones de euros en nuestros modelos Ibiza y Arona que se van a producir aquí en Martorey, en Barcelona. Y para el periodo 2015-2019, la inversión global es de 3.300 millones de euros. Generamos más o menos el 1% del PIB de España. Producimos uno de cada cinco automóviles que se fabrican en territorio español. Y actualmente, que sé que es muy importante, pero el señor ministro me lo ha contado una vez en su despacho, exportamos más del 80% de nuestra producción, lo que representa el 3% del total de las exportaciones del país. Pero a la vez que mejoramos nuestro presente, nos hemos puesto a trabajar para garantizar nuestro futuro, llevando nuestra producción hasta la industria 4.0, invirtiendo para liderar la revolución del coche conectado. La planta en Martorey es la tercera más grande del grupo Volkswagen en el mundo. Como suelo decir, es más que una fábrica. En los últimos años, hemos incorporado las últimas tecnologías de robótica, inteligencia artificial, simulación digital y de big data a los procesos de desarrollo y de fabricación. Estamos transformando Martorey en una de las más avanzadas smart factory en el país. Leonardo da Vinci dijo, la simplicidad es siempre la máxima expresión de la sofisticación. Nuestro objetivo es convertir lo difícil en fácil. Este compromiso nos ha llevado a crear también el Easy Mobility Team, un equipo de expertos llamado a liderar la transformación de la compañía en base a tres áreas principales de trabajo. Digitalización y más de experiencia del cliente y desarrollo de negocio. El último proyecto que hemos integrado es el SEAT Metropolis Lab de Barcelona. Otro claro ejemplo de nuestra voluntad de contribuir a la proyección de Barcelona como Hub 4.0. Este centro de extranjera digital, participado al 100% por SEAT, está operativo desde el pasado mes de abril y ubicado en el espacio de Pierre 01 Tech City, en el Palau del Mar a Barceloneta. Además, forma parte de la red mundial de los labs digitales del grupo Volkswagen. Ahí desarrollamos proyectos como la navegación predictiva, la gestión inteligente del tráfico o la búsqueda conectada de aparcamiento, que se proveerán en primicia en Barcelona. Este nuevo ejemplo de empeño con Barcelona se suma a muchos otros ya en marcha, como el CARNET, por ejemplo, desarrollado en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, o otros que actualmente se implementan con la nueva cátedra de innovación de IESE o con ESADE a través de las becas de SEAT. Bueno, todos estos proyectos, creemos, van a situar a SEAT en una posición de privilegio para liderar la irrupción del coche conectado. Algunos avances lo podemos también ver en este salón. SEAT se ha volcado con el Automobile Barcelona. Estamos en cada uno de los espacios del Connected Hub y del Motor Show. Lo hacemos con novedades que son hoy o serán una realidad en nuestros modelos. Cumplimos así con nuestro compromiso con el salón y con Barcelona. Estamos seguros que el ejemplo de SEAT será un impulso para que el Motor Show pueda mostrar su nuevo perfil a todo el mundo. Creemos que nuestra implicación debe ser una referencia para que Automobile Barcelona pueda trabajar duro para consolidar este nuevo formato y conseguir que nuestra apuesta sea seguida por el resto del sector. El Automobile Barcelona conserva el carácter de gran fiesta de automóvil abierta al público y SEAT ha querido dar acceso al público en general a las novedades e innovaciones tecnológicas presentadas en el Mobile World Congress. Como sabéis, es un encuentro pensado para un público profesional. El carácter popular del Automobile abre a la ciudadanía la posibilidad única de conocer directamente el impacto y los beneficios de las nuevas tecnologías en nuestras vidas. Hoy tenemos algunas noticias en exclusiva. Presentamos en primicia, y lo podéis ver en el stand de SEAT, la nueva aplicación, por ejemplo, con Waze, para Android Auto de Google, compatible con toda la gama de SEAT. Y vamos a firmar en este Motor Show un acuerdo con Saba, otra gran empresa, compañía de Barcelona, y gracias a Josep Martínez Vila por acompañarnos hoy. Esta colaboración nos llevará a la creación de una plataforma conjunta de detección, reserva y pagos de plazas de parking desde nuestros automóviles. El acuerdo con Saba y otros con Travipay, Waze y el Centro de Excelencia Metropolis Lab aceleran la creación de nuestro ecosistema digital desde Barcelona y seguimos negociando con otros partners. Bueno, nuestro perímetro de trabajo con el ecosistema emprendedor también estará presente hoy aquí en el demo day de nuestra aceleradora SEAT by Connector. Bueno, en definitiva, una presencia que demuestra el total compromiso y la apuesta de SEAT con el Automobile y lo que es más importante, nuestro pleno convencimiento de que Barcelona y nuestra marca tienen una oportunidad única para convertirse en una referencia europea. Somos de Barcelona, queremos crecer con la ciudad y estamos preparados para pasar al siguiente nivel. Muchas gracias. Muchas gracias.